hola gente en esta vez vamos a probar este blade que ya me lo recomendaron seguro que ustedes querían que yo jugara con este blade y vamos a jugar contra este blade a ver como esta vamos a intentar jugar con este blade pero si se demora mucho en cargar la partida para tener el poder yo paro el video y le doy la parte parece que no se caldo tanto como yo le pensaba asi que atacamos wow fue un ataque muy épico si vieron este ataque guapilla acercando esta niña es increible me entiendo yo creo que primero parece que si tu no 25 o un 29 porque no que no le puedo dejar este ataque o casi digo que no no te lo puedo inhalar como? como puedo recargarlo tan rapido? no entiendo nada gente como lo puedo recargar tan tan rapido? no entiendo no entiendo nada gente que le recarre tan rapido no entiendo nada gente que le recarre tan rapido no entiendo nada gente que debe atacar con este final ¡No! ¡Me lo robó! ¡Es increíble! ¡No! ¡Me lo robó otra vez! ¡Otra vez me toca ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Increíble! ¡Es como si bonza hiciera! ¡Fuera poderosísimo! ¡Increíble, gente! ¡Esta es la última ronda! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos a ver si le ganamos! Bueno, gente. Esta video espero que les guste. Espero que les guste. Y si me ven bajando volumen eso es para que el video se vea mejor. Casi... casi... siempre trato de hacer un 100% yo. Toma. Es tu turno. WhiteBorn. Ya se llama WhiteBorn. Así es como se llama yo creo. Yo por ahora es mi turno. ¡Sí! ¡Lo dice, gente! Un 100% al fin. Y un final explosivo para WhiteBorn. ¡Eso es la lección! ¡De WhiteBorn! ¡¿Qué?! ¡Otra vez la batalla! ¡¿Qué?! 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 La verdad porque WhiteBorn tiene dos puntos y yo también. Bueno, el turno de WhiteBorn. Espero que no sea con 100%. Que... ¿Cómo él puede coger esto? Es que... Es que esta cámara a mí me incomode y todo. ¡Sí! Ahora es mi turno. Ahora le toca a él otra vez. ¿Cómo es, WhiteBorn? Es como si él fuera invencible. ¡Sí, gente! ¡Le ganamos! Y casi vamos a nivel... A nivel de eso. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Y disfruten este video. ¡Bye!